Enrique Iglesias No me lastimes más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti Ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Esperando por ti Hasta que tome tu decisión Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no No me digas que no Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra vida No me digas que no No me digas que no No me digas que no Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no 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 me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la Black Card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian Pero tengo una chousita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesia a los millones y aventura a las mansiones pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Ya El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chayán baila bien bonito, fonsi, canta finaito Buenas los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Gracias, gracias, gracias